Desde 2016, cada que surge información de algún nuevo proyecto de Godzilla, o cuando se hace mención a la película igualmente de 2016, ¿cuántas veces no habremos leído o escuchado? El comentario que se pregunta si ese nuevo producto que está por llegar, será indicativo de que finalmente la secuela de la aclamada Shin Godzilla, por fin va a realizarse. Durante todo este tiempo, realmente han sido muchas personas quienes se han mostrado deseosas de que Shin Godzilla 2 llegue en algún momento, pues dado a su interesante final, prácticamente desde el primer momento, se comenzó a hablar de cómo sería una posible segunda parte. Teniendo en cuenta todas las posibilidades que tenía esta versión de Godzilla, y que en la misma película muestra y menciona. Significa que Gojira no es solo una amenaza para toda la humanidad, sino también un organismo que podría ser potencialmente indestructible. Pero también, por otro lado, hay un número considerable de usuarios quienes prefieren que esta secuela nunca salga, argumentando que este es un filme autoconclusivo, y darle una continuación arruinaría completamente el misterio que se dio con su muy ambiguo final. Por mucho tiempo, el buscar una explicación al porqué si aun cuando Shin Godzilla fue un éxito, nunca llegó una secuela, fueron puras suposiciones y conjeturas de fanáticos. Sin embargo, con el estreno de Shin Ultraman y con la salida del libro de arte Shin Ultraman Design Works, seis años después del estreno de Shin Godzilla, fue que finalmente, por medio de una serie de comentarios incluidos en el libro, se supo de palabras de Hideki Anno, director de Shin Godzilla, qué fue lo que pasó con la tan esperada secuela. No se dan muchos detalles, pero el principal hombre detrás del Shin Japan Heroes Universe, explica que la secuela de Shin Godzilla, o más bien, lo que fue solo una idea para llevarla a cabo, fue escrita en un pequeño informe por él mismo, incluso cuando Shin Godzilla aún estaba en producción. Rememorando a la segunda película de la franquicia, el título provisional para lo que sería esta secuela, era Shin Godzilla Strikes Back, o Godzilla Contraataca en español, compartiendo así, título con la cinta de 1955. Esta pequeña propuesta, que fue presentada a Toho en febrero de 2016, no vería el regreso de Anno como director, sino que éste se limitaría a ser guionista, pues ahora su colega Shinji Higuchi sería el encargado de la dirección. Una película que de haberse realizado, debía estrenarse dos años después de Shin Godzilla, en algún momento de 2018. Sobre qué es lo que se vería, o de qué iba a tratar, no es explicado, pero lo que nos da una idea sobre qué camino hubiera tomado, es algo que menciona igualmente Hideki Anno, comentando que ésta iba a ser una película principalmente dirigida a todos aquellos que no les iba a gustar Shin Godzilla. Es decir, esta secuela, justo como muchos habían teorizado, sería todo lo contrario al estilo extremadamente serio que buscaba representar la ineficiente burocracia japonesa ante un evento catastrófico, para ser algo mucho más ligero, más parecido a la mayoría de producciones de la franquicia. Comparando el drástico cambio que se iba a realizar, con lo que sucedió luego del estreno de la película original de 1954, y la llegada del Toho Champion Festival años después. Y es que tal y como fue en esa época, desde finales de los 60s y hasta mediados de los 70s, con Shin Godzilla 2, se tendría una producción mucho menos costosa y que estaría lista en un periodo de tiempo mucho menor. Y sí, por si se lo preguntan, una de las ideas principales aquí era incluir la presencia de un segundo monstruo para que se enfrentara a Godzilla. No se especifica qué tipo de monstruo sería o si se iba a traer de regreso a alguno ya conocido, los comentarios incluidos en el libro no ahondan más sobre esto. Pero evidentemente, al estar viendo este video, esta propuesta, pese a haberse pensado y presentado de forma oficial, nunca terminó por llegar a algo más. Aparentemente descartando la idea, incluso antes de que Shin Godzilla llegara a cines japoneses en 2016. Aunque las razones por las que Toho no quiso llevar a cabo una secuela, de la que es sin lugar a dudas, una de sus películas de Godzilla más exitosas en toda su historia, siguen siendo desconocidas incluso para Hideaki Anno. Sin duda alguna, aunque ya se hablaba desde hace mucho tiempo de que Shin Godzilla 2 había sido descartada, el conocer un poco más de información sobre cómo esta pudo haber sido, es algo que realmente vino a aclarar muchas cosas. Y lamentablemente, para acabar de matar las esperanzas de aquellos que en verdad querían ver una secuela en algún momento. Aunque eso sí, resulta muy interesante conocer ya de una forma completamente clara, el tono que iba a tomar esta secuela, descartando completamente toda idea de una película llena de cosas bizarras basadas en los artes conceptuales, o aquellas que la imaginaban centrada en los seres humanoides, en una cinta que algunos incluso la visualizaban como de terror. Shin Godzilla 2 iba más encaminada a hacer una película tradicional de Godzilla, donde de alguna forma el monstruo principal iba a regresar para simplemente enfrentarse a uno u otros kaijus. Siendo aquí lo verdaderamente interesante, el cómo es que lo haría, teniendo en cuenta que claramente esta no es en lo absoluto una versión de Godzilla creada para el combate. Y claro, igualmente da para pensar quién sería su rival en esta secuela. Además, teniendo en cuenta que ya sabemos lo que conlleva una película Shin de Hideki Anno, seguramente así como Shin Godzilla trajo de regreso al Godzilla completamente serio, que tomaba como base un evento real para luego utilizar a Godzilla como una representación de este, ahora tendríamos una película que recuperara el estilo más apegado a la segunda mitad de la era Showa, entrando de lleno en temas fantásticos, humorísticos y hasta infantiles en ocasiones. Personalmente me incluyo en el grupo de personas que creen que Shin Godzilla no debe tener una secuela, pero debo admitir que de haberse llevado a cabo esta propuesta, habría estado muy interesado en ver el drástico cambio que todo apunta a que esta sería. ¿Qué historia iban a contar? ¿Cómo justificarían la aparición de otro monstruo? ¿Cómo el mismo Shin Godzilla iba a reaccionar ante otra criatura de sus mismas proporciones? Sin olvidar que ahora está a los humanoides, que la verdad, considerando el enfoque en las peleas de monstruos y el tono más amigable, creo que ya hasta iban a salir sobrando en esta secuela. Una película totalmente opuesta a lo visto en la primera parte de 2016, que contara con la aparición de otro u otros monstruos, es, en pocas palabras, lo que planeó Hideki Ano para la secuela, ahora cancelada de Shin Godzilla, que se iba a estrenar en 2018, y que de momento, es todo lo que se sabe sobre esta. ¿Pero a ti qué te parece esta idea? ¿Eres de los que sí querían ver una continuación, o eres de los que como yo, prefieren que la historia de Shin Godzilla se quede tal y como está? ¿Cómo imaginas que hubiera sido? ¿Qué monstruos te hubiera gustado ver? Como siempre, estoy leyendo tus opiniones en los comentarios.